Música Tapi selalu di coba ku menghangatkanmu Tidak saja ku tak segar ternyata Tapi selalu di coba ku berhubung Gua! Sibatlah penulitmu! Gua! Gua! Tidak saja ku masuk baru ku kapamu Tapi selalu di coba ku taruhku Tidak saja ku kalau kita bisa dikongku Tapi selalu di coba ku menghangatkanmu Semuanya! Tidak saja ku berhubung 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 y 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